Barcelona, calorcito. Qué lindo, ahí está Federico, Federico Zambrino de Tandil, está Frank de Olavarría. Chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenos días para nosotros, ya casi buenas tardes para ustedes. ¿Qué tal? Exacto, bueno, buenos días para ustedes, un poco fresco allá. Acá, en este momento, sufriendo un poco más el calor porque tenemos que cerrar la ventana para que no entre tanto ruido. Así que el calor se siente más todavía. Bueno, acá dos grados nueve sobre cero la temperatura que tenemos en el centro de Tandil, pero como les decíamos en el bloque anterior, sí, mañana pronosticado siete grados bajo cero la mínima, digo, para que disfruten del calor en la Barceloneta. Bueno, bueno, sí, igualmente el calor aquí también se pone fuerte y a veces queremos tener un poquito de frío, es como siempre se quiere lo que no se tiene. Y es lo que pasa siempre, es lo que pasa efectivamente. Bueno, chicos, cuéntenos qué andan haciendo por Barcelona, porque en realidad estamos charlando con dos, pero son tres amigos que ahora están haciendo un trabajo muy lindo relacionado con, bueno, videos, ahora que es muy común en un canal de YouTube que se llama Tercera Fase. Nos van a ir contando ustedes qué están haciendo. Empecemos por los motivos que se fueron a Barcelona y después hablemos de este material audiovisual que están generando. Bueno, yo en mi caso estoy en Barcelona hace dos años, está viviendo acá. Me vine en su momento, antes de venir, estuve viniendo con vos, ahí en el eco. Sí, señor. Porque comencé una gira con mis padres en su momento, no sé si la recordás, ya hace dos años, claro. Sí, estuvimos hablando del gran viaje que hicieron tus padres, que hicieron en realidad. Bueno, de alguna manera, la familia salió una familia viajera. Exacto, exacto. Vine con ellos en ese momento, haciendo una gira del río Señor del Tandil, y acá tengo mis hermanos viviendo también. Y bueno, yo había terminado mi carrera, quería venir a Europa, y Barcelona era el lugar que más familiar me era en ese momento, ¿no? Entonces, hace dos años ya que vivo acá, trabajo, buscando trabajos en gastronomía, bueno, para subsistir un poco. Y bueno, ya hace dos años que estoy radicado acá en Barcelona. Pero no llevo menos. Sí, yo en realidad estoy acá desde febrero de este año, justo antes de la pandemia. Así que, nada, mi intención fue venir aquí a buscar trabajo. Y bueno, tuve que pasar toda la cuarentena, y luego, después de eso, conseguimos ahí poder trabajar. Hasta hace poco, quizá, bueno, como vieron en el último video, si es que lo vieron, y si no, ahí en el canal de Fase 3, luego, cuando termine la nota, lo pueden mirar. Aquí la situación está un poco complicada, con el tema trabajo, entonces, hubo muchos despidos últimamente. Y bueno, a mí me tocó también, en esa oleada, estar despedido. Correcto. Y viene la reconversión, viene Fase 3. ¿De qué se trata, justamente, Fase 3? ¿Qué es? Fase 3 es un canal que iniciamos para mostrar nuestras experiencias acá en Barcelona, en Cataluña en general. O hasta donde nos va permitiendo el bolsillo y el COVID viajar, ¿no? Eso es algo que también venimos diciendo mucho. Surgió un viaje que hicimos a un pueblo vecino, que es Tiche, que es un lugar hermoso. Y ahí surgió hacer el primer video, para mostrar un poco la ciudad, mostrar un poco más a nivel turístico, y un poco nuestra experiencia en ese pueblo. A partir de ahí surgieron otros viajes, y, claro, bueno, la experiencia luego comenzó a convertirse, también en la actualidad, en cómo estamos viviendo acá, en qué es lo que está pasando a través de los ojos por acá. Entonces, ahí comenzó un canal de forma muy dinámica, que lo comenzamos haciendo los tres, como los tres del mundo audiovisual. Los tres estudiamos en Tandil, en la Facultad de Arte. Y, bueno, Fran, más del lado de mi campo, del lado de las ediciones, todo lo que ven perfectamente editado está por él. Y, bueno, comenzamos con este caso. Sí, bueno, básicamente, como dijo Fede, empezamos en un plato a Tiche, y nos damos tres. Luego que se terminó la cuarentena, y que de a poco se fueron permitiendo hacer más cosas, un día fuimos a la playa, a Tiche, y en el tren, mientras viajábamos, dijimos, ¿por qué no podemos empezar a grabar un poco todo lo que está pasando, y lo que vamos haciendo, a medida que se va permitiendo hacer más cosas, a medida que va pasando el tema este del COVID? Y, bueno, comenzamos con ese video en Tiche, que cuando lo vean, si lo ven, es un video de cuatro minutos más. Y luego fuimos dando cuenta que podíamos desarrollar y contar una historia un poco más profunda en cada video, y ahí se nos fueron yendo los videos a diez minutos, que es lo que duran actualmente. Bueno, como dijo Fede, Fede y Grillo son más del lado de la actuación, ellos estudiaron teatro ahí en la Facultad de Arte, y yo estudié cine, para realización audiovisual. Entonces, bueno, igualmente, los tres grabamos, los tres tenemos nuestra versión con cada uno con su teléfono, porque está todo hecho cien por ciento con teléfono, eso también es un dato interesante, y, bueno, después sí, la edición en la computadora, la post-edición, la hago yo. Bien, estamos hablando aquí en la radio y en el canal del ECO con Federico Zambrino de Tandil, con Fran, que es de Olavarría, nos falta Grillo, que es el tercero, Grillo es de Moreno. Che, cuenten la experiencia primero de ser argentinos, irse a vivir a Barcelona, bueno, vos, Fede, ya conocías, digamos, pero ¿cómo es esa experiencia? Porque la verdad que ustedes van cumpliendo el sueño que tienen muchos argentinos y muchos jóvenes en este sentido. Sí, bueno, hay, es una de las ideas que estamos manejando para el próximo, para uno de los próximos videos, es mostrar la cantidad de argentinos que hay acá en Barcelona, porque en realidad es increíble, vas caminando y te los escuchás, te encontrás un negocio, una panadería argentina, una parrilla argentina, cada una cuadra, en realidad parece que estuviéramos casi en Argentina, porque pasa la playa y está todo el mundo tomando mate, no es tanto el choque cultural, no es que aquí venís y no hay ningún argentino ni nada, hay demasiados, te diría, pero es una experiencia muy linda, la verdad, venirse, y bueno, sea Barcelona o cualquier lado, siempre está bueno viajar y conocer lugares nuevos, aprender una cultura nueva, algo nuevo, siempre hay cosas nuevas para ver y aprender. Justamente en cosas nuevas, digamos, por dónde va el proyecto, para dónde apuntan de aquí en adelante ustedes con fase 3. Y de aquí en adelante nuestra idea es, bueno, poco a poco nos estamos haciendo un poco más conocidos, el canal se está conociendo, se está teniendo más reproducciones, más vistas, lo más importante es para YouTube, el tema de YouTube es que se suscriba la gente, tener suscriptores al canal, es totalmente gratis, cuando vean un video ahí ponen suscribirse abajo, eso nos ayuda un montón, porque logrando cantidad de suscriptores y de vista es donde nosotros podemos llegar a obtener quizás de todo este trabajo que estamos haciendo a un reino. Entonces, para nosotros es importante eso y a lo que apuntamos es, como decía Fede, a las experiencias, a mostrar un poco la actualidad de lo que se vive aquí en España y quizás algún día podamos viajar por otro país y también las experiencias y mostrar un poco los paisajes y los lugares turísticos que hay aquí para ver que la verdad que hay de todo muy lindo. Es muy lindo, es muy interesante chicos, cómo están mostrando también Barcelona en esta situación que Barcelona está viviendo. Cuéntennos un poco esa Barcelona diferente, digamos quizás ya muchos tandilenses o no, algunos que conozcan Barcelona, de una manera determinada, con determinada cantidad de gente. Hoy veía el video, observar, no sé, la Rambla, pudiendo caminar casi normalmente es increíble y esto ustedes lo van reflejando. Cuéntennos un poco cómo está esa Barcelona, no digo post-Covid porque todavía entiendo, bueno, todavía está la situación, así que cuéntennos un poco en general de esto. Exacto, es otra Barcelona, es muy raro verlo así porque yo nunca la había visto así, ni siquiera en pleno invierno, hay tan poca gente en Barcelona. Ahora encima lo que está pasando es que no solo es que no viene turismo de afuera, sino que la gente de Barcelona, los catalanes de aquí de la zona, como hace el mes de vacaciones, se van de Barcelona, escápan hacia la Costa Brava, escápan hacia otras partes de España, entonces realmente te encontrás con una ciudad con muy poca gente y encima con algunas limitaciones a nivel COVID, como por ejemplo que no hay ocio nocturno, han cerrado todo lo que sea, ahora han revivido todo lo que es discotecas y bares más allá de la una de la mañana, a partir de la una tienen que cerrar, entonces te encontrás paseando por estos lugares con poca gente, te encontrás con poco movimiento, y tiene su lado lindo de que aprovechás la ciudad, o sea, aprovechás estar en lugares donde realmente uno los evita a veces en pleno verano porque no podés andar, porque es ir empujando gente, y ahora la verdad es que no anda nadie, no anda nadie. ¿Cómo está, digamos, ahora puntualmente el tema del COVID, cómo está en Barcelona, cómo están los contagiados, fallecidos, digamos, ha bajado esa famosa curva? Porque sabemos que nos llevan dos o tres meses, pero de alguna manera uno interpreta que lo que pasa hoy en Barcelona podría llegar a pasar, digo, en Barcelona o en España, lo que podría pasar dentro de unos meses aquí en la Argentina. ¿Cómo está la situación hoy? Sí, aquí hubo una, un set de la curva, sería en julio más o menos, donde ahí en julio se, junio-julio, junio-julio, donde hubo un montón de permisos para la gente, y se liberó bastante, pero eso, por lo visto, causó como que ahora, en final de julio-agosto, haya rebrotes, que seguramente ustedes lo saben, y bueno, aquí Cataluña es uno de los lugares con más rebrotes, y no sé, creo que hoy vi en las noticias había algo así de mil contagiados las 24 horas de ayer solamente en Cataluña. Estamos con un promedio entre el mil, y doscientos, los días que bajan, bajo ochocientos por día, en Cataluña, no solo Barcelona. Pero bueno, Barcelona es uno de los principales focos. Lo que está apuntando últimamente, es que aparentemente hay muchos casos de jóvenes. Justamente eso te iba a comentar, el hecho, la información que nos está llegando es que hay, bueno, una segunda ola y como que ha bajado mucho la edad de, bueno, los pacientes, en este caso, que hablan de gente de 20 a 40 años, aproximadamente, la franja más castigada en esta segunda ola. Exacto, está pasando un poco eso, y también que algunos datos que se están sumando son de PCR, es decir, de que ya pasaste la enfermedad. Muchos de los datos que se están dando de eso. Por ejemplo, yo tengo un PCR positivo, yo ya lo tuve, ya lo pasé, y ya tengo entonces la inmunidad por ahora del virus. Y Frank cremos que también, porque fue en la misma fecha que estábamos los dos medios contagiados. ¿Y qué síntomas tuvieron, chicos? ¿Qué síntomas tuvieron ustedes? Fue piebre cuatro días, cuatro días de piebre, y una tos leve, seca, durante un tiempo, durante 10, 15 días, mucho dolor corporal. Sí, los primeros días, empecé con una conjuntivitis más que nada, como una picazón en los ojos, y bueno, después ahí vienen las piedras, el dolor corporal, pero sí, luego, como dice, fue cuatro días, y después fue cuestión de recuperarse de a poco. Correcto. Volviendo a Barcelona, veíamos el último video, o uno de los últimos que ustedes subieron ahí a fase 3, fase 3 es todo junto, por si alguien lo quiere buscar, ¿verdad? ¿Alguna característica para encontrar el canal de ustedes de YouTube? Junto y sin número, o sea, todo escrito, vendría a ser fase 3, todo con letras. Con letras, con letras, fase 3, todo junto, ahí se los ve a los tres en la portada del canal de YouTube, fase 3. Volviendo al último video, a este Barcelona totalmente vacío, cuéntenos un poco cómo fue la experiencia de hacerlo, y cómo se vive, más allá de lo que ya contaron, una Barcelona totalmente diferente, ¿se puede ir a la playa, por ejemplo? Sí, la playa está habilitada, no hay problema de ir, ahora las reuniones están permitidas a 10 personas, eso lo habían abierto a más cantidad, y ahora lo redujeron de vuelta, pero se anda con bastante libertad, o sea, se anda con el barbijo, con la mascarilla, si la policía te ve cuando haces una mascarilla, te pide que te la pongas, pero luego la gente anda con bastante libertad por la calle, se va a la playa, se hace deporte, se hace varias cosas con precauciones, con medidas de precaución. ¿En qué barrio viven ustedes, chicos? Estamos en el centro, a ver si me llaman de Ixampla. Correcto. Ah, lindo lugar. Sí, es muy cerca del Biótico, cerca del Raval, estamos, para los que conocen, a mitad del camino entre Plaza Universidad o Plaza Catalina y Plaza España. Digamos que están en el medio de todo. Exacto, exacto. Correcto. Correcto. En este sentido, bueno, nosotros, insisto, veíamos el video e invitamos a que se sumen a fase 3, pero Rodolfo quería hacerles otra pregunta. Sí, no, un poco, ¿cómo se está viviendo allí en Barcelona lo deportivo? Bueno, ¿cómo ha sido esta semana después de los 8 goles que se trajeron en la valija? Los alemanes no paran, ¿viste? No les alcanza el 7 a 1 en Brasil que ahora quieren hacer un 8 a 2. Claro. Tremendo. Son terribles, bueno, sí, acá lo que se ha pasado de ver qué va a pasar con Messi, ya renovaron el nuevo técnico, la gente cuando los escuchaste a los catalanes a los bolsones están decepcionados. ¿Son muy fanáticos allá? ¿Hay fanatismo? Sí, el día del partido se notó que había mucha gente en los bares viendo el partido y ese día se notó como que había más actividad nocturna que otros días normales de ahora del coronavirus. Pero bueno, sí, no fue mucha fiesta por el tema de que se comieron noches, pero bueno. Claro, me hablaron. Bueno, chicos, Fede, muchas gracias, Federico Zambrino, Frank de Olavarría, Zambrino Tandilense, no sé si quieren mandar un saludo, están conectados todo el tiempo y por hoy gracias a la tecnología, pero bueno, papá y mamá ahí deben estar, Fede, ahí frente al televisor seguramente. Sí, seguro, amaneciendo con el mate por ahí, así que mandamos un saludo. Si quieren, acá la última sorpresa, abajo, ahí se incorpora Grillo. Grande Grillo. Un saludo, Grillo, acá desde Tandil te mandamos, un abrazo grande. ¿Qué pasó, Che? ¿Te levantaste tarde? Sí, tenía que pegarle. Ahí te perdemos un cachito, hablá, habláte un poquitito más fuerte. No les pregunté la hora, ¿qué hora es allá? Acá son dos menos veinte. Dos menos veinte, dos menos veinte, bien. Les mandamos un saludo a los tres chicos. ¿Cómo? Ya la vamos a comer a la gente. Está muy bien, a comer algo, está muy bien. Bien. Que tengan una buena jornada, buena tarde de miércoles para ustedes. Sí, ibas a decir algo. Sí, no, que la comunicación con las familias siempre está, pero bueno, hay un montón de amigos que se vienen con nosotros por esto, cuatro y tres, así que a todos ellos un abrazo enorme, sí, hay un montón de gente acá los chicos están adoptados por Tandil, tienen el documento tandilense también, así que hay un montón de amigos de los tres allá que siempre están mandando buenas noticias y todo, y a todos ellos un abrazo, un beso, un más. Sí, la verdad que nos parece un montón en toda la decisión que están haciendo, nos vemos un montón a ustedes y a todos los que han compartido las ideas y las noticias y todo. Bueno, van a sumar algunos seguidores, acuérdense, fase tres en YouTube, fase tres, todo junto y con letras, tres con letras, fase tres, todo junto y con letras. Chicos, que tengan una buena tarde ahí en Barcelona. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Mucha suerte. Ahí estaban, señores, el tandilense Federico Zambrino, el olavarriense Frank Igrillo de Moreno de Gran Buenos Aires desde Barcelona con una temperatura casi agobiante ellos y nosotros con apenas tres grados. Esto...